Muy sinceramente a un equipo, a un equipo de hombres y mujeres que lo entregó todo porque usted pudiera estar mejor protegida frente a esta pandemia. Le quiero agradecer a usted, doctor París, muy sinceramente. Ha sido un pequeño gigante. Le quiero agradecer a usted, María Teresa Valenzuela, porque se unió al equipo cuando más la necesitábamos. Y a usted, doctor Tuñac, que ha estado ahí, al pie del cañón. Y también a algunos que ya no están en el equipo, pero que estuvieron y aportaron.